Violeta. Tu piel tiene color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti que brillan mis ojos. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que calma mi dolor. Tus ojos me llevan lentamente al sol, tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que brillan mis ojos hoy y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Es por ti que calma mi dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!